Más, una cosa que me mola un montón, sistema de zonas. Este plugin es muy, muy, muy interesante. Vamos a ver, este sistema de zonas viene de la teoría de un fotógrafo muy, muy famoso, es un fotógrafo clásico, muy antiguo ya, que se llama Ansel Adams. Podéis buscarlo en Wikipedia y ahí encontraréis información sobre este fotógrafo histórico del mundo de la historia de la fotografía. Ansel Adams diseñó un sistema para poder regular estos controles que os decía de la cámara de velocidad de obturación, diafragma, de forma casi casi automática a partir del conocimiento de la visión de lo que vamos a fotografiar. Ansel Adams analizaba la imagen que iba a tomar, el motivo de su fotografía, un paisaje, un retrato, y trataba de buscar cuál iba a ser el punto blanco de su fotografía y el punto negro, lo mismo que hemos estado haciendo, pero directamente con la toma, no en el momento de revelado. No sé si me explico. Él buscaba a partir de información en el contexto, en las nubes, en la cara, en las manos de los personajes, en una pared, en un cristal, en cosas metálicas de la fotografía, el punto blanco y en las sombras, en ropa, en determinados detalles, el punto negro. Y a partir de ahí establecía una serie de zonas, en concreto nueve zonas. Esas nueve zonas son zonas de luminosidad de la fotografía y Ansel Adams diseñó este sistema básicamente para facilitar la toma fotográfica. Pero es un sistema que se emplea todavía para revelar a partir de estas zonas, para equilibrar las luces y las sombras de una fotografía. Ya veis que esto, que tiene más años que la polka, todavía se emplea en la era digital. ¿Cómo lo emplea este programa? A mí me parece que es una pasada porque, francamente, es la primera vez que lo veo en un programa de revelado digital y me parece que tiene un potencial tremendo, sobre todo para el blanco y negro, pero bueno, que también aquí puede ser interesante en una fotografía en color. Vamos a tocar aquí. Eso es. Ya veis, una vez que toco aquí en esta paleta de grises, aparece una imagen de la fotografía. Ya veis que no es la fotografía como tal, sino que está simplemente una representación de las diferentes zonas de luminosidad de la foto. Veis que si toco, bueno, no hace falta tocar con el ratón, no hace falta hacer clic, simplemente acercar el ratón a la intersección de dos zonas, veis como se pinta en amarillo una región de la fotografía. ¿Qué me quiere decir esto? En esta intersección, por ejemplo, ya veis que aquí al extremo no toca nada. Veis que está en amarillo los zapatos y el vestido de la chica. Esta es la zona negra de la foto, la primera zona. ¿Vale? Aquí la tenéis. Esto es lo que en la fotografía, tal como está, aparecerá revelado como negro. ¿De acuerdo? Y según voy subiendo, aparece en otras zonas. Esto aparecerá revelado como un gris negro, un gris más claro en esta otra zona. Vamos aclarando. Ya veis que al estar muy poco contrastada, esta imagen no tiene más zonas. La última zona que representa es esta. Aquí. ¿Vale? Si no aparece nada en amarillo es que no hay información. ¿Vale? Es la zona del suelo y los brillos del pelo, del cabello de esta chica. Y también de su cara. Ahora, ¿cómo interpreto yo esta información? Pues, en mi opinión, esta fotografía está poco contrastada. Es otra forma de interpretar, ya hemos visto cómo interpretábamos el histograma, pues a partir de este análisis de zonas también podemos llegar a la misma conclusión. Es decir, es correcto el análisis. A mí no me gusta este resultado. ¿Vale? Entonces, vamos a jugar a aclarar esta fotografía. Igual que hacíamos en niveles, vamos a mover este pequeño deslizador de aquí hacia la derecha. Vamos a moverlo. Ahora, ya veis cómo el efecto empieza a notarse, cómo se ilumina una de las zonas. Ya veis lo que estoy haciendo, ¿verdad? Esta paleta se ha dividido en dos partes. En la parte de arriba conserva la estructura original de zonas, según Ansel Adams. Y lo que estoy haciendo aquí es ampliar una de las zonas para que este gris se meta dentro de este gris más claro. Y lo puedo ampliar lo que quiera. ¿Vale? Incluso puedo abrir este gris más. Este otro gris puedo abrirlo más. Y cada vez la foto se va iluminando más. Incluso el negro puedo abrirlo mucho. Ya veis que la foto ya pierde más contraste, pero si lo muevo un poco para acá, hacia la izquierda, ya veis cómo así gana un poquito más de contraste. Puedo ir introduciendo marcadores en cada una de las zonas a mi gusto. Y ampliar las zonas. En este no va a haber cambios porque ya veis que no hay información. Entonces lo que hago es irme a donde haya información y ampliarlo. ¿Qué estoy consiguiendo así? Lo que en principio eran una, dos, tres, cuatro, cinco zonas de luminosidad, se ha convertido en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis zonas de luminosidad. Y puedo ampliarlo todavía más. ¿De acuerdo? Amplío las zonas de luminosidad. Y se va contrastando la fotografía. Este es un sistema que francamente a mí me parece fascinante. Es más, puedo aumentar el número de zonas de la foto con la rueda del ratón. Le he dado dos toques y ya veis como lo que eran nueve zonas, ahora son muchas más y puedo hacerlo con más detalle todavía. ¿Entendéis? Esta me parece una forma, ya os digo, no me canso de hablar de este plugin porque me parece fascinante el uso. Esto es una forma muy original de trabajar por zonas, que es algo que se pone, se ha puesto muy de moda en el mundo de la fotografía digital. Pues ya veis, con una simple herramienta, con dos deslizadores y de una forma tan gráfica se puede jugar a editar la luminosidad por zonas. No sé, no hay palabras para este plugin. Me parece una obra maestra. Luego cada uno ya le buscará la utilidad que quiera, pero a mí me parece brillante este plugin. Sistema de zonas. ¿Vale? El último que tenemos, mapeo de tonos. Este, pues mira, si el primero, este de sistema de zonas me encantaba, este de mapeo de tonos ya me gusta menos, sobre todo por el resultado que se obtiene. Pero bueno, el mapeo de tonos, Tone Mapping, para los angloparlantes, se utiliza mucho desde que se emplea la fotografía HDR. Creo que ya os he hablado de ella, cuando se toman varias fotografías con diferentes exposiciones, se mezclan para que los niveles de luminosidad sean lo más amplios posible. Para ver detalles en las sombras, detalles en las luces, algo que de otra manera, con una sola fotografía, no se podría conseguir. Ahora es donde os hablo del rango dinámico, para que entendáis el concepto. Las cámaras fotográficas son bastante inferiores al ojo humano, en cuanto a su capacidad para mostrar sombras y luces al mismo tiempo. Es decir, un ojo humano, imaginaos que entráis en una iglesia, ¿vale? Dentro de una catedral o de una iglesia gótica, ¿vale? Hay vidrieras que dejan pasar la luz, que están muy iluminadas por la luz del sol y que tienen bellos colores, ¿no? Y hay zonas que están en penumbra. Nuestro ojo es capaz de ver detalles, tanto en la penumbra como en la luz más alta de esa imagen, ¿verdad? Ahora, esta capacidad que tiene el ojo humano para captar información, tanto en luces como en sombras, no la tiene una cámara digital. No la tiene ninguna cámara, pero mucho menos una cámara digital, aunque esto está mejorando con el tiempo. La capacidad que tiene una cámara para captar información en sombras cada vez más oscuras y en luces cada vez más claras, se denomina rango dinámico. El rango dinámico, que se mide también en pasos, en EV, como veíamos antes, varía de cámara en cámara. Y esta, desgraciadamente, es una de las informaciones que mantienen ocultas la mayoría de las marcas de cámaras de fotos. De todas formas, en páginas especializadas podéis encontrar información sobre vuestra cámara en concreto, sobre todo de las reflex digitales, suele ser una información más accesible a través de páginas que analizan el rango dinámico de una fotografía. Aunque quizá, si hay buen rollito por parte de la empresa que fabrica la cámara, lo encontréis en vuestro manual. El rango dinámico, cuanto mayor es, mayor capacidad tenemos para ver detalles en las sombras y ver detalles en las luces. Entonces, para solucionar este problema del rango dinámico, que hace que cuando tomemos una foto en un día muy luminoso, esos cielos blancos tan extraños que aparecen en la foto, que decimos que los vemos en casa y decimos pero si el cielo era azul, ¿por qué aparece esto blanco? Pues es porque la cámara no es capaz de captar detalle en las sombras de esa fotografía y en la luz. Entonces, prescinde de la luz porque ha aplicado un automatismo y prescinde del cielo azul, lo aclara completamente, lo rompe para levantar el detalle en las sombras. ¿Cómo solucionamos este problema? Pues el recurso más habitual es el HDR. Ya os digo, tomar una foto más oscura, una foto intermedia y una foto más clara, mezclar las tres para tomar los mejores detalles de cada una. El HDR se complementa con el Tone Mapping, con el mapeo de tonos, que trata de hacer digitalmente lo mismo, el mismo trabajo, que es levantar las sombras, conseguir detalle también en las luces. A mí el resultado que suelen dar la mayoría de programas de Tone Mapping o de HDR me parece una salvajada porque va en contra de su objetivo principal, que es proporcionar una imagen lo más parecida a lo que capta el ojo humano. Ese era el objetivo del HDR y realmente los resultados que se suelen obtener suelen tener más que ver con el surrealismo que con el realismo. Así que, bueno, utilizarlo a vuestra ola. Yo simplemente emito desde aquí una opinión desde esta cátedra que me permite YouTube. ¿Cómo funciona esta herramienta de mapeo de tonos? Es muy fácil. Compresión de contraste, es un deslizador. Según lo muevo, ya veis que acaba de levantar las sombras de una forma brutal. O sea, tanto que... déjame que compruebe una cosa. Vamos a resetearlo. Tanto que, fijaos, esta sombra que hay... perdonad que me fijen este detalle, pero es que es muy explicativo de lo que os quería decir. Si subo este deslizador, descubrimos que por aquí transparenta la falda de la pobre chica. Bueno, en fin, ya veis lo que hemos conseguido. ¿Vale? Subiendo este otro deslizador, pues magnificamos o disminuemos el efecto de la compresión de contraste. Ya veis aquí. Bueno, aquí está un poquito más bajo. Ya veis que se consiguen unos tonos metálicos súper extraños. Vamos a bajar la compresión. Bajándola mucho, bueno, se consigue un efecto un poco extraño, pero ya, bueno, por lo menos no da tanto miedito. Pero ya veis que el resultado final es un montón de ruido en las zonas oscuras. Pero bueno, hace el efecto que se busca, que es el de levantar las sombras, igualarlas con las luces para crear un contraste más uniforme, se supone, y se supone más cercano a la visión del ser humano. Bueno, desde luego no os lo recomiendo utilizar con retratos, en absoluto, y si acaso en alguna fotografía de tipo experimental, más o menos artística, bueno, quizá. También podemos experimentar con la aplicación de algún tipo de mezcla. También muy interesante estas herramientas de mezcla, porque, bueno, permiten utilizar... Vamos a probar con una trama. Bueno. Bueno. Ah, tampoco. Bueno. No queda muy realista, pero... Quizá luego, quitándole el ruido, pues se pueda solucionar algo de la foto. No sé, yo creo que hay cierta posterización en... Bueno, no lo sé. Pero ya veis, jugando un poquito, pues se pueden conseguir algunas cosillas interesantes. No es el plugin que más me apasiona, yo nunca lo utilizo, pero si a alguno le encuentra afición, pues a su bola. A mí me da lo mismo. Es... Puede hacer... Es libre para hacer lo que le dé la gana. Esto en cuanto a... Este grupo tono, mal llamado tono, que debería llamarse grupo luminosidad o grupo contraste, como queráis. Ya veis que, bueno, es una extensión del grupo básico, porque esta es otra de las cosas que tendremos que hacer en cada una de las fotografías. Ajustar el contraste lo mejor posible, la luminosidad, porque de este trabajo va a depender el resultado de la fotografía. Luego ya podemos ir aplicando otras cosas, pero esto es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer ya desde el principio del proceso de edición de vuestro flujo de trabajo. Y nada más por ahora. Nos veremos en el siguiente episodio, donde hablaremos del siguiente grupo, que es el grupo de color. Este sí, bien llamado de color, donde veremos... ¡Ja! Ya veis, un montón de plugins para juguetear con ellos. Pues muchísimas gracias. Soy Genofonte. No os olvidéis de visitar nuestra página web, una de 25.blogspot.com. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!